Gozadera Total Happy Birthday, my love Hoy es nuestro día, celebro tu cumpleaños Pero sin ti, yo te deseo lo mejor Que lo pases bien, baby Felicidades Bailamos juntos tantas veces En mejores tiempos que ya mi otra mitad Esta fecha jamás voy a olvidar El aniversario de nuestro amor Has regresado tu cumpleaños Es un día de fiesta para mí Y vuelvo a celebrarlo aquí sin ti ¿Y quién te besa? Enciende tus velas Y no te compra preciosas piedras Como lo hice yo, dichoso ese tipo Que te encontró sabrá adiós ¿Y dónde estás? Este momento ya no te tengo más Es el problema, ya no es mi lena Ya es ajena, feliz cumpleaños Que te la pases buena Feliz cumpleaños, que te vaya bien Feliz cumpleaños Tu día celebraré Feliz cumpleaños Y que te vaya bien Feliz cumpleaños Por ti yo celebraré And a happy birthday to you, my love Y te mando recuerdos, abrazos y besos Mejos deseos en tu cumpleaños Pero te confeso, eres inolvidable Vives aquí en mi pensamiento Que esta fecha de tu nacimiento Fue también el día que nos conocimos Recuerda Nuestro primer paré Primera vez que te besé Presto en mi memoria Nuestro amor Fue una linda historia Y no se acabó A pesar que te perdí Esa fecha no cambió pa' mí Que Dios te bendiga Hoy en tu día Voy a celebrar tu happy birthday Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que te vaya bien Feliz cumpleaños Tu día celebraré Feliz cumpleaños Que te vaya bien Feliz cumpleaños Con ti yo celebraré Mi amor Nunca te olvidaré Siempre recordaré Tu cumpleaños Ojalá Que te lo pases feliz Aunque no esté conmigo Happy birthday to you baby It's your birthday It's your birthday Yeah 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 It's your birthday Muévelo, muévelo, muévelo It's your birthday Bózalo, gótalo, gótalo It's your birthday It's your birthday Go, go, go Come on Báilalo, báilalo Muévelo rene Cosme, gótalo Yeah 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 Happy birthday to you baby Bailamos juntos tantas veces, en mejores tiempos, era mi otra mitad, esta fecha jamás voy a olvidar, el aniversario de nuestro abogón, ha regresado tu cumpleaños, es un día de fiesta para mi, y vuelvo a celebrarlo aquí sin ti. Otro año sin volver a verte, otro año sin volver a quererte, otro año sin volver a tocarte, sin abrazarte, sin acariciarte, otro año sin poder sentir tu cuerpo cerca de mi, otro año viviré yo hasta condena, sin mi morera, mi nena. ¡Feliz cumpleaños y que te vaya bien! 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 ¡Suscríbete!